Señoras y señores, vengo venido aquí a su barrio esta noche, mañana aquí la familia de Juan de Dios y su papa, su primo Paco y su recha, porque presentamos aquí las dos cabras japonesas enanas modelo 2. Aquí tenemos estas dos cabricas enanas y aquí tenemos a Mau y Situ. Ahora van ellas a hacer un baile, vámonos con la música, oiga, venga, vamos. ¡CORRE! ¡Ale, mira! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Así de G! ¡Me 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 G! ¡Olé! Es que a uno no le gusta bailar por rumbas. Esta cabra ha sido muy buena hoy y ahora le van a pasar a ustedes el platillo del Richa, que somos bastantes para comer en la casa. Anda y se estiren. ¿Me argo? ¿Me argo? ¿Me argo? ¿Me argo? ¿A dónde con el payo pelado? ¿Me argo? ¿Me argo? Vaya saborea. Vaya saborea. ¿Qué ha sacado, hijo mío? Coge la cabrica. Válgame el señor. Pero fíjate si esa que no abría el monedero. Fíjate si te ha dado monedas del bisquín. Fíjate si esa tampoco la valla. Anda, vete y pa' la casa. Vete y pa' la casa. Y si no, al final me la descubrí que me he traído dos perros. Ya, ya. Ya no me lo digas. Ya sé que ya eres mayor y ya no te vas como las balas. ¿Ahora cómo te vas? Muy rápido. A ver, dale, mi niño. Y la culpa la tiene usted de lo de las monedas. La culpa la tiene usted. Porque se pasa el día comiendo guminolas. Usted tenía que estar bailando con las cabricas. Eh, meneando las cinturincas, haciendo bailar las payas. Como cuando trajamos a las japonesas y sacamos miro de pesetas. Eh, escúchame usted con los caramelos. Están amaca hinchándose de caramelos las pesonas. Hombre, los caramelos. Ya los caramelos. Yo traí la ruina que me ha tenido hoy. Ahí está buena. Ah, buena, buena. Están buena, 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 buena. Ole. ¡Ole! Hay de vela de azul madurita interesante. ¡Ey! ¡Esa rubia! Mírala, mírala las azúcar moreno, papá. femenina para de azul madurita interesante.